Tu y yo los dos juntitos frente al mar Se por donde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño lo finges Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tu dile a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los lindes Desde que te has ido, me hace gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he cortado tu tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Y niña eres la prota de las canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes No digas a las demás que no me quedan los chistes Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que en que un Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí De mí, oh, oh Y ahora quiero que vuelvas como un niño de cine Desde que te sigo amarte en gracia lo chiste Me he cortado el pelo, me he comprado tu tinte Buscando ahora si encuentro algo de todo que entiende Mi niña es la proteína, mis canciones tristes No por cerrar las hojas mientras te me despistas Tú dile a las demás que no me quedan los chiquitos Solo te doy a ti el amor, es así decirme Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.